El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero A dolorido, a dolorido, a dolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal A dolorido, a dolorido, a dolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida Tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida, y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Ya me despido de mi morena, adolorido del corazón Pero en mi mente llevo grabado que me ha jugado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Y yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, ese albur yo lo jugué Y todavía valor me sobra Y hasta donde tuve apostar Y hasta donde tuve aposté Si me matan, a balazos, que me maten, y al cabo hoy qué Albur de amor me gustó, yo lo jugué Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me gustó, yo lo jugué Y hasta donde tuve apostar Si me matan, a balazos, que me maten, y al cabo hoy qué Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre, yo lo jugué Como era pobre, yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Y hasta donde tuve apostar Si me matan, a balazos, que me maten, y al cabo hoy qué Música 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 Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo Tómalo y póntelo En el lado del corazón Música Y si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Música Si yo te encuentro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Si yo te encuentro y te miro y te miro Verás al pasar Entrecortado suspiro y suspiro y suspiro y suspiro Queriendote hablar Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites no El recuerdo El recuerdo de nuestro amor Música Arriba Villa Matamoros Chihuahua Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Verás al pasar Música Entrecortado suspiro y suspiro y suspiro y suspiro Queriendote hablar Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado No te lo quites no El recuerdo El recuerdo de nuestro amor Música Eres alta y delgadita tu hermosura me provoca Música Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Música Como no te puedo hablar Por eso te ando buscando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Música Me subí al cerro más alto Pa' preguntarle a Cupido Música Que cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar a esa ingrata Que olvidarla no he podido Música Cupido Cupido me contestó No le metas corte al pino Música La mujer que sea celosa Dale pronto su despido Que se quede como el oso Devisando pa'l camino Música Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Música Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Música 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 Palomas que andan volando Les pagaré las albricias Música Música De mis amores Noticias Música Cárcel de Guadalacara Música Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Música Por las ingratas Mujeres Música 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 Las penas que no me quites Música No me las vengas a dar Música 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 Llorando por mis recuerdos Música Y recordando a mi madre Música ¿Qué dirán Los de tu casa Los de tu casa cuando me Miren tomando Pensarán Que por tu causa Yo me vivo Emborrachando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Música Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Y andale Música Música Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy resbalando Es que Tengo Mala suerte Pues que me Está lloviznando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Música Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte Cuidando Y andale Música Y arriba Santos, el valle Que también es pueblo Oiga Y no que no se podía Claro que se puede, vale Música Me dices Que soy un necio Porque me Ando emborrachando Y a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Música Pero hasta cuando Música Ya viene amaneciendo La luz Ya nos alumbra Música Para de avisar Música 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 Mira el que te ama Acostadita en tu cama Música Y yo en la calle Desvelándome Por tu amor Música Música Y levántate Mamacita Música Música Ya viene amaneciendo Y yo sigo con mi canto Y yo sigo con mi canto Música Y yo quiero encontrar Música A la que quiero tanto Música Música Compréndeme Música Música No seas malita Música Música Compréndeme Música Música Si estas solita Música Mira que yo te suspiro Música Y yo te miro Extrañándote Y yo te miro Extrañándote corazón Música Que no me anden Música Y la joven Y la joven que yo quiera Música 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 Me gusta ripar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas Con mi negra consentida Música La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer Y amanecer por las calles Y amanecer por las calles Paseándome con la banda Música Al tranco de un buen caballo Y al son de una balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Música Claro que se puede valer Música Me gusta jalar la banda Por todita la región Me alegra tratar amigos Que les sobre corazón El muerto a la sepultura Y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido Que me entierren con la banda Música 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 Toma este anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo Tómalo y póntelo En el lado del corazón Música Y si al correr de los años Tú me has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Música Si yo te encuentro Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Música Entrecortado Suspiro Y suspiro Y suspiro Y suspiro Queriendote hablar Música Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites No El recuerdo De nuestro amor Música Y ahora compadre Arriba Villa Matamoros Chihuahua Música Música Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro Y suspiro Y suspiro Queriéndote hablar Y si en tu mano Llevarás Mi anillo grabado No te lo quites No Es recuerdo De nuestro amor Música Que dirán Los de tu casa Cuando me Miren tomando Pensarán Que por tu causa Yo me vivo Emborrachando Emborrachando Y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Y ándale Música Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy resbalando Voy resbalando Es que Tengo Mala Suerte Pues que Me Está lloviznando Y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Música Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Y ándale Música Y arriba San José del Valle Que también es pueblo Oiga Y no que no se podía Claro que se puede Vale Música Música Me dices Que soy un necio Porque me Ando emborrachando Y a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte Cuidando Y ándale Música Que se te quite Ese orgullo Mujer Que tienes Música De que te sirve Música Vivir entre las flores Desde hoy Desde hoy te digo Música Que ya tengo Nuevos Amores Música Y no orgullosas Música Música Ni presumidas Como tú Música Música Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Música Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Música Contigo con otra Música Música Yo no te pido Música Música Ni amor Ni caridad Música Música Cuatro meses Me voy a estar contigo Música Cuatro meses Música Música Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Música Le sigo con otra Y otra Música Yo no te pido Música Mi amor Ni caridad Música Música Por ningún motivo Yo mi bien Te he de olvidar Aunque No me sepas Querer Yo te he de amar Ahora sufro No te lo niego Yo fui el culpable Si no vuelves yo no te culpo, tienes razón Por confiar en otros amores, ya te he perdido Por pensar que no me olvidaras, ya te perdí Sin tu amor te juro mi bien, que he de morir Si no vuelves sé que sin ti, no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo, de aquellas noches Te juraste nunca dejar de ser mi querer Por ningún motivo mi bien, te he de olvidar Aunque no me sepas querer, yo te di amar Ahora sufro, no te lo niego, yo fui el culpable Si no vuelves yo no te culpo, tienes razón Por confiar en otros amores, ya te he perdido Por pensar que no me olvidaras, ya te perdí Sin tu amor te juro mi bien, que he de morir Si no vuelves sé que sin ti, no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo, de aquellas noches Te juraste nunca dejar de ser mi querer Un barrio de Jesús María, y hay que tropezón me di Por andar toreando un chivo Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Verdad de Dios, que se los digo Verdad de Dios, que solo el cielo será testigo Y arriba Zacatecas oiga, y no que no se podía Claro que se puede oiga Soy de puro aguas calientes, barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres y azote de los panteras Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Soy de puro Zacatecas, soy amigo de los hombres y azote de los centrones Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá, pero este Mi tubo tuvo Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Barrio de Jesús María Y hay que tropezón me di Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo En la barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena Una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta que el triste señor Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea brillosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor, será Su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor En la torre de Blanca Capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo Su tema se quedó doblarán Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea brillosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor, será su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor De veras que sea feliz Cada vez que sea feliz Y en la barra de vieja cantina Muchas gracias Como hice para estar siempre contigo Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicioné Sin motivo me llevó lejos de ti Yo quisiera para siempre estar mío Seré el dueño de tu cuerpo seduto Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy en río de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy en río de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz mi pecador Reconozco no merezco tu feliz Y de mí no hago odio en el rincón Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre en río de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre en río de amor El dolor que traigo conmigo Es como el dulce castigo Que amarga y da placer El corazón no se olvida la sombra por quien padece Más sufre Y más quiere sufrir Por eso en esta canción Yo me tengo corazón No puedo quedarme callado Te lo digo mujer querida El dolor que traigo en esta vida Es amar Amar mucho Y no ser amado Y así yo seguiré por mi camino Por aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz mi pecador Reconozco no merezco tu feliz Y de mí no hago odio en el rincón Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre en río de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre en río de amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ponte de caballo, diablito, pa' que te monte! ¡Qué chulos ojos! Los que tienes saliendo a joven que estoy mirando ¡Qué miradita! Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Y su hermosura me ha deslumbrado Con sus encantos Es tan bonita Y hoy le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! Esta es la banda, viento de oro Y no, que no se podía ¡Claro que se puede oiga! ¡Qué chulos ojos! Son luces que alumbra mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado Con sus encantos Es tan bonita Y hoy le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Y vamos a cantar el juzito solo! ¡Señor, suena fuerte esto! ¡Y vamos a cantar el juzito solos! Pues de aquí te... Es orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirves? ¿De qué te sirves? Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos Amores Inorgullosas Inorgullosas Ni presumidas Como todos Ni presumidas Como todos Cuatro 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 meses O No voy a estar con otra Los otros cuatro Yo no te pido Mi amor Y no es que no se podía Y arre, y arre Adiós Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy caminar es humano Igual que ya hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que te pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dure de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente y traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Le voy a aconsejar del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dure de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente y traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Que nunca cruce por su mente y traicionarla Que nunca cruce por su mente y traicionarla Le pisó la cola al gato, quería escuchar su mahuido Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca, le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su güera linda y querida Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida Con rifles de alto poder, llamados cuervos de chivo Despedazaron el rostro de un hombre noble y querido Ay que tristeza tan grande, decían todos sus amigos Un comandante de ley, por todos reconocido Ayudó mucho a los pobres, de todos agradecidos De donde fuera la gente Padre le eran bienvenidos Mayo me es tan inocente, tienes fechas respetadas Dieron muerte a un gran valiente, en calle ya señaladas Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón, tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos, pronto lo verán crecer Ay les encargo a mis hijos, pronto lo verán crecer Orenita aquí está tu albañil, el que quiere enjarrarte de besos El que busca ser tu porvenir, y llenarte de buquís traviesos Solo falta que digas que si, pa' empezar a fincarte el chiname Donde vivas conmigo feliz, di que si morenita no tardes Tu albañil será muy querendón, y serás tu la reina de mi alma Aunque a veces en el barcelón, echa al aire por ahí una cana Pero juro por amor a Dios, que completa tendrás tu semana Música Solo falta que digas que si, pa' empezar a fincarte el chiname Donde vivas conmigo feliz, y que si morenita no tardes Tu albañil será muy querendón, y serás tu la reina de mi alma Aunque a veces en el barcelón, echa al aire por ahí una cana Pero juro por amor a Dios, que completa tendrás tu semana Soy gallo de Sinaloa, jugado en muchos palenques Música No porque yo les presuma, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Música Yo me paseo por la sierra, ciudades y rancherías Música Y si dicen que a González, lo busca la policía Me voy por Estados Unidos, para perderme unos días Música Música Los de la área me persiguen Música Por la invasión traen permiso Música Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos Amigos en reclusorios, tengo en el norte y oriente Música Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el sur, porque confían en su gente Música Música Yo tengo un cuerno de chivo, y una super muy bonita Música Me limpia a mi en el camino, y del peligro me quita Si me miro en un aprieto, luego la muerte vomita Música Si algo no le quiere entrar Música Es peligrosa la cosa Música Cuando es el hombre formal, siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culebra, muy pronto cae a la posa Música De repente me ilusionas, dulcemente me acaricia Sin pensarlo y de repente, me destroza y me pisas De la gloria al infierno me cargas Como si fuera un papalote en el aire Que cuando quieres le das hilo y le jalas De la gloria al infierno me tienes Como si fuera una paloma enjaulada Que cuando quieres le das alas, te encierras De la gloria al infierno, que cosas Que cosas tiene la vida, que magia Acostumbrada e inconforme a tus plantas De la gloria al infierno Música De la gloria al infierno me cargas Como si fuera un papalote en el aire Que cuando quieres le das hilo y le jalas De la gloria al infierno me tienes Como si fuera una paloma enjaulada Que cuando quieres le das alas, te encierras De la gloria al infierno, que cosas Que cosas tiene la vida, y que magia Acostumbrada e inconforme a tus plantas De la gloria al infierno Música Sergio, Sergio, Sergio Vega Música 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 Me escondieron sus padres Música Porque quieren que ella me quiera No quieren que ella me quiera Música La busco todas las tardes Pero es inútil me espera Música Me escondieron sus padres Música Música Porque quieren que me olvide Música Música No han de saber que el cariño Música 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 Me escondieron sus padres Música Ellos dublaron mi cielo Música 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 Yo sin la luz de sus ojos Música No tengo paz Ni consuelo Música 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 Amor bien intencionado En esta vida hay señor No hay suerte para el hombre honrado De repente me ilusionas Tu semente me acaricia Sin pensarlo y de repente Me destroza y me pisa De la gloria al infierno me carga Como si fuera un papalote en el aire Que cuando quieres le das hilo y le jalas De la gloria al infierno me tienes Como si fuera una paloma enjaulada Que cuando quieres le das alas De la gloria al infierno Que cosas Que cosas tiene la vida Que magia Acostumbrada e inconforme A tus plantas De la gloria al infierno De la gloria al infierno me cargas Como si fuera un papalote en el aire Que cuando quieres le das hilo y le jalas De la gloria al infierno me tienes Y de la gloria al infierno me tienes Como si fuera una paloma enjaulada Que cuando quieres le jalas Que cuando quieres le das alas O encierras De la gloria al infierno De la gloria al infierno Que cosas Que cosas tiene la vida Y que magia Acostumbrada e inconforme A tus plantas De la gloria al infierno Por todas las ofertas que me has hecho A cambio del dolor Que me quedo Por las horas inmensas Del recuerdo Te quiero dedicar Esta canción Cantando no hay reproche Que nos duela Se puede bendecir Se puede bendecir O maldecir Por música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde Va a salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Al sol que yo les toquean de bailar Pa' de hoy en adelante Pa' de hoy en adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas No vuelvas Que hasta a ti Te haré perder Eh, 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 eh Y tú Te haré perder Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Te indigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Que lástima me va Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta La vida es la ruleta En que apostamos todos Oh, 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 oh Y a ti te había tocado Lo mala de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Me alegro que ahora sufra Que llores y te humilles Ante este gran amor Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostar En que apostamos todos Y a ti te había tocado Lo mala de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar No, no es que extrañe Tanto el sol de tu mirada Ni es que me falta El tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso De hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Más no se piensa Que vivir sin ti no fue Hoy mi nostalgia Tiene otra explicación Sencillamente es que Me ha amanecido nublado Y el cielo gris Y el cielo gris Siempre me pone el corazón Sentimental 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 No, no es que extrañe tanto El dulce de tus besos Y hasta disfruto Y hasta disfruto La amargura que hay en mí Y el cielo gris Y el cielo gris Siempre me pone el corazón Sentimental 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 No, no, no es que extrañe tanto El dulce de tus besos Sentimental Y hasta disfruto Y el cielo gris Y el cielo gris Siempre me pone el corazón Sentimental 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 Alé, ahí quedó Gracias En Sinaloa No, dale Vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado Por todo Reconocido Jesús Montaño Su nombre Discarre el otro apellido Fotógrafo y periodista También jugaba Béisbol Conoció Conoció Muchos Trabajos Mucho Dinero Ganó Tenía Muchos Amigos Descínalo A tu Sol Aquella Tarde Recuerdo Cuando Su vida Perdió En su Troca Se escuchaba Su canción La preferida Las parcelas De Mendoza Los chagas Lo despedían La noticia Dolió Dolió Mucho Era un amigo Especial Se escuchó la voz Del norte Se estremeció El imparcial Que Dios Lo tenga En el cielo No lo vayan No lo vayan a olvidar A Dios Padres Y mis hijos Y también Y también a mi mujer Esa calle Del congreso Ya no se volveré a ver Naranjeros Hermosillo Siempre Los recordaré Vayan Batazos Y largo Vuelen Y crucen La loma Que vayan Al campo Santo A cantar De las palomas No se olviden Sus amigos Que es lluvia y montaño En Sonora No se olviden No se olviden No se olviden Se desechos No se olviden Que es lluvia El álrim De las palomas El ungido El álrim Y El enguaje Gracias por ver el video. 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 Gracias.